Mi nombre es Luis Ra y estoy aquí en la Plaza Bolívar de Caracas, justamente hoy, el día que a nivel mundial se celebra el Día Internacional de los Museos. Un día para conmemorar la relevancia de las instituciones museísticas como espacios de intercambio cultural. Y Comos, este año ha decidido que el tema sea el poder de los museos, el poder para crear y transformar sociedades a través de la sostenibilidad, a través de la innovación en lo digital y en la accesibilidad universal y el poder de crear nuevas comunidades a través de la educación. Como ya es costumbre, en Caracas en 365 queremos dedicarle este día a un museo caraqueño. En este caso viene acompañado de dos museos, que es el Museo Sacro, dedicado hoy al arte religioso, al arte sacro, que además viene acompañado de un interesantísimo proyecto de renovación de sus espacios y de nuevas museografías. Y por el otro lado, aquí en la esquina de Gradillas, encontramos también al Palacio Azobispal de Caracas, donde ya se encuentran disponibles tres salas expositivas dedicadas a figuras claves de la historia de la Iglesia Católica. Acompáñame a recorrer estos contenedores museísticos que guardan lo mejor del arte religioso en Caracas. La visita de hoy va a arrancar por el Palacio Azobispal de Caracas, donde ya me está esperando el Padre Gasper Salermo, mejor conocido como el Padre Rino, quien es el presidente de los museos de la Arquidiócesis de Caracas. Acompáñame. Padre, ¿cómo estás, hermano? Gracias por recibirnos en un día muy importante como hoy. Bienvenido para todos. Gracias. Adelante. Hoy es un día muy importante, Padre, porque es el Día Internacional de los Museos y queríamos justamente dedicárselo a un museo caraqueño que además viene en doble tanda. Es el Museo Sacro y el Museo del Palacio Azobispal que lleva la Arquidiócesis. Estando aquí, en este Monumento Histórico Nacional, que es tan importante en la historia de Caracas, cuéntenos un poco cómo ha sido el devenir del Palacio y por qué se decide esta transformación ahora como un espacio cultural de intercambio. Bien, desde hace cuatro años el Arzobispo de Caracas, el Cardenal Baltasar Porras, decidió por unanimidad establecer este espacio que tiene una historia, una narrativa, historia muy larga y además un proceso extraordinario de experiencias, porque aquí prácticamente nació la Iglesia Arquidiocesana de Caracas, pues decidieron trasladar todas las oficinas operativas por lo poco funcional, por el acceso que muchas veces solemos tener dificultad, el tema de los estacionamientos, también la adecuación de la tecnología que requieren hoy unas oficinas modernas que puedan responder a toda la acción pastoral que es la Arquidiócesis de Caracas, pues se generó la construcción del edificio, que cuenta con nueve pisos, donde será centralizado en el Rosal todo lo que es el gobierno superior de la Arquidiócesis de Caracas. ¿Incluido el archivo histórico? Incluyendo el archivo histórico para adecuarlo a todos los, digamos, lineamientos que la tecnología moderna hoy implica la adecuación del tema de la humedad, de la temperatura y también utilizando todos los, digamos, equipos tecnológicos que se requieren. Por eso se hizo el traslado del archivo, que además es el archivo más antiguo del país y por otro lado, todo lo que es la adecuación de la gestión de gobierno pastoral que funciona en el Rosal. Por tanto, esta casa queda en primer lugar, como sigue siendo Palacio Arzobispal, pero tiene un área satelital de museo sacro, donde viene centralizada especialmente todas las obras que tienen que ver no directamente con el arte sacro, pero sí con el arte religioso. Por ejemplo, cuando se le quiere rendir homenaje a algún acontecimiento que la iglesia local quiera celebrar y especialmente atribuida a algunos grandes personajes como lo que vamos a ver a continuación, la exposición de José Gregorio Hernández, los 250 años de la visita pastoral de Monseñor Mariano Martín a Venezuela y la celebración del centenario de su nacimiento, 103 años, del cardenal José Alíle Brun Moratino. Entonces, toda el área de abajo, la planta baja, son salas de exposiciones. Y el arte, en la parte alta, pues quedará simplemente para hacer reuniones de tipo protocolar, el Salón del Trono, el despacho del señor arzobispo, la capilla privada del Palacio Arzobispal, entre otros espacios. Comencemos entonces con la primera exposición, padre. Claro que sí. ¿Qué es importante entonces en esta área? Te invito a conocer lo que fue la antigua oficina del Economo transformada en una sala de exposición, consagrada al 13º cardenal, al 13º arzobispo de Caracas y segundo cardenal de Venezuela, José Alí Lebrun Moratino. Bueno, que déjame decirte que no se llamaba José Alí, se llamaba Alí. Alí. Alí, un nombre pagano para un cardenal, porque uno dice, bueno, y eso no es un nombre árabe. Bueno, fíjate que el papá, que no era un hombre, digamos, de una fe sólida, virtuosa, su mamá sí, decidió ponerle el nombre a su hijo de Alí. Cuando fue nombrado obispo, se piensa inmediatamente, él pensó en invertirlo, y por eso se le llama, y mucho más cardenal, José Alí Lebrun Moratinos. El cardenal Lebrun fue un hombre maravilloso, un tipo que vivió un ministerio anclado en el ejercicio de una pastoral muy cercana a la gente humilde. ¿Qué puedo yo decirte del cardenal? En primer lugar, fue el obispo que me ordenó un 19 de diciembre del año 1992. O sea, que fue una relación cercana. Muy cercana. Y además, me ordena sacerdote, conjuntamente con otros dos compañeros, el día en que inicia sus 50 años de sacerdocio. Sus bodas de oro fueron el fruto, de alguna manera, el nacimiento de mi humilde ministerio. Recuerdo de él un hombre muy cercano, un hombre extraordinariamente humilde, un hombre que nunca dudó en ser cercano a las necesidades de la gente. Y una de sus emblemáticas caminatas, que ya te voy a hablar un poco de la cantidad de pares de zapatos que vas a ver a lo largo de esta exposición, es que él solía caminar mucho entre el palacio y la catedral para ir a hacer sus ejercicios, digamos, de oración, sus oraciones personales. Y siempre se dedicaba a saludar y a preguntarle a la gente por todas sus necesidades. Fue un hombre muy bondadoso, muy humilde, un hombre que no dejó ningún bien material, murió pobre. Fíjate, ¿qué me llama la atención y qué recuerdo del Cardenal Lebrun? Sus idas, sus escapadas al Seminario Santa Rosa de Lima. Hoy, donde está la Universidad Católica Santa Rosa, ahí funcionaba el seminario. ¿En Sabana del Blanco? En Sabana del Blanco, a hijos de Dios. Y yo estudiaba, pues allí veíamos que a las dos de la tarde, tres de la tarde, estábamos limpiando, los seminaristas estábamos jugando fútbol. O estábamos en ese momento y el Cardenal se presentaba con su sotana casi que curtida por la, digamos, por la vejez de su túnica, pues se acercaba y compartía con nosotros un poco su ministerio, sus inquietudes. ¿Alguna vez alguien le preguntó, Eminencia, ustedes de chiquito ya lo consideraban que iba a ser obispo cuando fuese grande o fuese Cardenal de Venezuela? Y él le dijo, ¿qué va? Yo jamás se me hubiese ocurrido, en primer lugar, que hubiese llegado a ser obispo. Y segundo, yo veía que había mucha gente más meritoria, eran mucho más brillantes que yo, tenían mejores amigos. Yo realmente traté siempre de ser grato a los ojos de Dios. Y él tenía ese voz, esa tono de voz borachón, chico, aquí estoy. La beatificación, que es el proceso que antecede a la canonización, digamos, santificarlo, es decir, que ya pueda ser llamado santo, no basta con ser, con tener virtudes humanas. Hoy en día ya es siervo de Dios, se requieren unos milagros para la beatificación uno y para la canonización dos. Bueno, yo invito a la gente a encomendarse al Cardenal Lebrun, porque vamos a tener un mediador en el cielo con Papá Dios extraordinario. Y por otro lado, no basta sencillamente con tener méritos. Los méritos humanos los tiene de sobras. Leer sus escritos, leer un poco su vida, sobre todo en los que tuvimos la oportunidad y el privilegio de conocerlo. Él era el patrono de esta casa y nos recibía siempre como si fuese su más humilde servidor. Eso, pues, me llena de orgullo, el poder. Jamás me pude imaginar que esta de su casa, yo terminaría dirigiendo su proceso de restauración y responsabilizándome un poco de todas estas exposiciones. Jamás, nadie se lo pudo imaginar. Y él mismo jamás se imaginó que iba a llegar ni siquiera a Cardenal. Siempre decía, todo esto es gratuidad. Lo del calzado, básicamente, lo encontramos dentro de las cosas que se encontraban del Cardenal y eran de muchos colores. ¿Por qué la distinción de los colores? Porque corresponde al ornamento litúrgico. Es decir, el calzado era parte de una prenda litúrgica. Así como de la casulla, como del alba, de la sotana, el calzado formaba parte del conjunto antes del Concilio Vaticano II. Después del Concilio Vaticano II, eso se modificó y prácticamente se abolió gracias a Dios. Y entonces lo tenemos de color rojo, lo tenemos de color blanco, lo tenemos de color morado, lo debemos tener de color verde, que son los diferentes tiempos litúrgicos que tienen. ¿Por qué Genay coloca el calzado en todas las vitrinas? Bueno, porque quiso resaltar un elemento que pocos han resaltado del Cardenal Lebrun, que es el hombre de a pie, el hombre que se baja de su trono, camina con su pueblo y que además avanza con ese mismo pueblo. Unas veces adelante, dirigiéndolo, otras veces en el medio de ese pueblo, sintiendo sus pesares, pero también sus fortalezas y sus esperanzas. Y otras veces atrás, para que el que esté rezagado no abandone nunca el rebaño. Esa es quizá, digamos, la estructura del mensaje que quiere significar el calzado. Y además te puedes dar cuenta, un calzado muy simple, un calzado además deteriorado, es decir, que ha sido pateado. Estuvo pateado. Exactamente, exactamente. Ahora te invito a una segunda sala. Antes que entres, este espacio, hace aproximadamente unos 400 años, era el sitio de la Inquisición. La Inquisición, el que cometía un pecado contra los dogmas de la Iglesia, pues tenía que venir aquí a ser juzgado. Te podrás imaginar, nada bonito, era un sitio prácticamente casi que tenebroso, donde había unos grandes mesones de madera y donde aquí venía el inquisidor a juzgar si te tocaba o no morir. Monseñor Mariano Martí era español, no se ordenó en España, no se ordenó en la Catedral de Barcelona, que además tenía una historia inmensa, sino que se ordena sacerdote en la Higuaira, apenas desembarca de su viaje. Y una vez ordenado, tiene que partir a Puerto Rico, que es donde está su sede. Aquí no había Palacio Episcopal, aquí lo que había era una casa. Y entonces, inmediatamente después de su ordenación, 13 años, casi 13 años, 12 años y 7 meses largos, se dedicó a visitar lo que es hoy gran parte del centro y occidente de Venezuela. Imagínate 12 años caminando con mula, con todas las inclemencias climatológicas, con las dificultades de tránsito. Yo solamente pienso lo que significó, por ejemplo, llegar a Cumaná, lo que significó llegar a Barquisimeto, a Ciudad Bolívar. O sea, imagínate lo terrible. Todo lo que es parte del occidente, sobre todo los estados andidos, pertenecían a todo lo que es el territorio de lo que hoy es Colombia. Eran un virreinato, el virreinato de... Nueva Granada. De la Nueva Granada, exactamente. Y que además su sede estaba en Bogotá. Por tanto, toda la relación evangelizadora del Oriente y el Occidente marca una pauta ya por su propia historia, que viene marcada en sus orígenes. Un elemento importante de este hombre, y ya te lo voy a... Los invito a pasar, si quieres vamos... Es el recorrido que suele hacer un poco durante esos 12 años largos, que además tiene que ver un poco, que va más o menos desde 1781 hasta 1784. Y allí en esa extensa, en ese extenso recorrido, se genera la visita pastoral más interesante, porque se convierte en fuente documental para la historia colonial venezolana. Fíjate que Mariano Martí tenía en sus libros, que no te he contado, ni siquiera en el preámbulo, tenía un libro que se llama El libro secreto de Mariano Martí. Y él pidió que cuando muriera, ese libro lo quemara. Eran las cosas que él anotaba. Afortunadamente, al quien se lo pidió, no lo quemó. Y ese libro, ¿dónde está? En el archivo arzobispal de Caracas. Y ahí cuenta cosas que son inenarrables. Por ejemplo... ¿Hay una que no puedas contar? Bueno, la cantidad de sacerdotes que tenían mujeres, por ejemplo. O la rencilla que sostenía con algún obispo. O, digamos, las dificultades o las peleas que se le presentaban a él como obispo de un territorio tan denso y que no podían ser fácilmente narradas ni contadas. Como sus propias confesiones, su diario íntimo. Si pudiésemos decir que parte de su diario íntimo y de lo que verdaderamente pensaba, gracias a ese libro, creo que él no puede ser santo. No porque hubiese sido incoherente, por el contrario. No, sino que más bien fue un hombre muy humano, pero fue un gran, digamos, visionario de lo que representaba esta visita pastoral. Después te quisiera enseñar, a lo largo de toda esta, digamos, exposición, que se han recogido con mucho esfuerzo y sobre todo con un trabajo de investigación, además de musealización, son todas estas cosas que formaron parte de sus pertenencias personales. Entre ellas, el pectoral. El pectoral es la cruz que ves allí con piedras preciosas, que adorna el crucifijo y que forma parte como uno de los emblemas episcopales importantes. Y el anillo, el anillo conjuntamente con su sello. El sello era lo que le daba autenticación a cualquier documentación. Por eso es que los obispos generalmente, como los señores feudales, lo tenían en su anillo. Y con eso, al dejarlo prácticamente marcado, gozaba de autoridad. ¿Cómo tú comprobabas que yo te mandaba decir algo en la falsificación de la documentación? Pero si eso tenía el sello, evidentemente ahí estaba la nota que autenticaba tal documentación. O sea, que tener en la mano era... Generalmente es un anillo que viene en la mano, allí lo tienes en una dimensión un poco más grande. En este anillo, los obispos no solamente les gustaba tener su sello en el dedo, sino que también querían tener sus piedras preciosas. Era típico, digamos, del momento. Y por supuesto, todos los materiales tenían que ser nobles. Y mucho más en esta tierra, que era el paraíso del dorado, donde estaba el oro, donde estaban las perlas. Y que eso enloqueció no solamente a los españoles, sino también a los propios misioneros. Bueno, y por último te invito a seguir el recorrido de este hermoso palacio con el homenaje que se le hace con motivo de la beatificación del año pasado, primer año que estamos celebrando, de la exposición de José Gregorio Hernández, que lleva tres títulos, médico, hombre y beato. En este espacio donde funcionaba la Cancillería, por cierto, ¿Quién se te iba a preguntar? Aquí funcionaba la Cancillería del Palacio Arzobispal, pues se modificó, se restauró y se acondicionó para que fuese una de las salas de exposición. Y aquí hay como tres vertientes importantes. La primera, el hombre que no subestimó dignificar su propia condición. Era un hombre que le encantaba vestir bien, le encantaba bailar, le encantaba comer muy bien y le encantaba sobre todo leer y disfrutar las cosas buenas de la vida. Y fíjate que el mejor símbolo de todo esto es un costurero. Imagínense un hombre con un costurero, hay que entender eso con los signos del tiempo, con una silla de su comedor principal, que además tenía muy buen gusto. Él arreglaba su ropa, detestaba ver un botón no ajustado, detestaba estar no en condiciones limpios, sino siempre impecable, perfumado y siempre muy bien arreglado. Por otro lado, eso no se riñe con su aspecto religioso. Y aquí vamos a ver algunos artículos religiosos, entre ellos la oración del Rosario, su devoción a la Santísima Trinidad, a una de las grandes advocaciones que él en su vida particular solía tener. Visitaba mucho la iglesia de San Francisco, porque le quedaba prácticamente en un área perimetral muy grande. Y luego tenemos al científico, con la última tecnología y sobre todo como un hombre hacedor de ciencia. Fíjate que fue el fundador de la Academia Nacional de Medicina. No quiso ser su primer presidente. Y nunca participó de ninguna asamblea de la Academia Nacional de Medicina, siendo él el autor, el creador de eso. Porque fue un hombre muy humilde. A pesar de que le encantaba vestirse bien, nunca aspiró a los primeros puestos. Y los invito entonces a seguirnos hacia el Museo Sacro de Caracas. Padre, en el Día Internacional de los Museos, yo creo que la promesa más interesante que tenemos en términos de instituciones museísticas es la reapertura del Museo Sacro. Que además la gente lo recuerda como la cárcel, como el primer cementerio de la ciudad, y algunos dicen el café. Entonces yo quisiera que nos hablara un poco de cómo se va a adaptar cada uno de los espacios a la nueva museografía del siglo XXI. ¿Qué trae de nuevo para además ser accesible, para además ser tecnológico, el Museo Sacro? Fíjate, hay varias cosas. En primer lugar, hace cuatro años exactamente, el Cardenal me asignó esta responsabilidad de ser presidente y director del Museo Sacro de Caracas. Junto con el Palacio Arzobispal. Y ahí se añade el Palacio Arzobispal para poder ofrecer un servicio de gran importancia entre lo que los museos deben ofrecer. Ahora bien, los museos no son galerías. Los museos no son unas casas viejas donde se exponen un poco de peroles viejos. Y los museos generalmente son considerados como tales. Lograr que el museo sea un espacio de interacción con la comunidad. Que sea un espacio de elevación de la cultura. Y especialmente los museos sacros, cuando están debajo del patrocinio de nuestra iglesia, que sean espacios de evangelización, pues resulta un desafío inmenso. Yo tuve la oportunidad de irme a formar varios años consecutivos en los museos vaticanos y manejar la organización estructural, digamos, en un museo que tiene 258 mil piezas de inventario, te podrás imaginar, y colecciones de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, entre otros miles y miles de pintores, escultores, arquitectos, pues bueno, frente a una colección de 258 mil piezas a una colección de 1.500 piezas, te podrás imaginar. Pero la conceptualización no cambia. Cambian son los números. Entonces, la estructura organizacional la queremos llevar a esos niveles. Es decir, que sea un museo de alta calidad, en servicio, en eficiencia, y que sea un espacio de interacción intercultural, interreligiosa, y sobre todo que sea un espacio evangelizador. Entonces, en este espacio hay tres cosas importantes. El primero, bueno, cuando se fundó Caracas, hicieron los planitos de organización, estaba la Plaza Mayor, hoy Plaza Bolívar, la Plaza del Venezolano, empezaron a poner, pues, un convento de monjas, un convento de curas, las monjas carmelitas, las monjas, los padres jesuitas, los padres, antes de que llegaran los jesuitas, los padres franciscanos, en la iglesia de San Francisco. Y entonces se empezó a organizar un poco la estructura de lo que fue esta hermosa ciudad. Se hizo la capilla de San Pedro, que es hoy, al lado está la catedral, la parroquia más antigua de Caracas. Justamente al lado de la capilla, o de la iglesia, se solía hacer el cementerio, porque así regía un poco la fundación de un pueblo y que luego, 200 años más tarde, se dieron cuenta que los pueblos empezaban a morir la gente de cualquier cantidad de peste y se dieron cuenta que los portadores de infecciones eran los cementerios y por ser la real, empezaron a hacerlos fuera del territorio, digamos, poblado, para que eso no generara ningún tipo de inconveniente de salud pública. ¿Podemos hablar que este es el primer cementerio de la ciudad? Podemos declarar que es el primer cementerio. Te voy a explicar. Donde hay enterrados blancos. ¿Por qué? Siempre hago esa acotación. ¿Por qué? Bueno, porque yo estoy pensando en Petare, Petare es 1604 y como parroquia 1621. Ya Catedral, o San Pedro en este caso, ya tenía 80 años de haberse originado como parroquia. O La Vega, que fueron 40 años después de la Catedral y así sucesivamente. El Atillo también. Entonces, todas estas capillas, estas iglesias, tenían todo su cementerio. Cuando se quita el cementerio, porque se manda a eliminar el cementerio, a recoger la mayoría de los restos mortales y se traslada a los otros espacios, bueno, aquí se construye, para que nadie tenga la tentación de seguir enterrando, se construye la, básicamente, la primera casa episcopal. O sea, una casa que sea de estudios para los futuros sacerdotes. El colegio. Y por tanto, el famoso colegio episcopal. Pero, era una casa porque aquí vivían también sacerdotes y llegaron a vivir incluso en algún momento obispos. Entonces, en este momento, pues, la, en la construcción se remueve la tierra y en esa remoción de tierra se construyen estas paredes que tú ya estás viendo y que, bueno, evidentemente, en esa remoción, pues, algún hueso humano, pues, se jaló y quedaron plasmadas cuando se hizo el decapado de esta pared hermosa que ustedes ven de todos los diferentes tiempos que ha tenido porque detrás de esa pared déjenme decirle que había la capilla del colegio episcopal, la capilla Mudeja, que además adornada por la única torre Mudeja que existe en el territorio nacional. Que prácticamente no queda absolutamente nada, pero haremos los estudios arqueológicos para verificar detrás de las paredes y del pavimento qué es lo que podemos encontrar. Ahora, ¿qué va a ser este espacio? Es un área recreativa, es decir, es un patio como lo que realmente siempre fue después de haberse destruido lo que fue la capilla episcopal. Es decir, no podemos crear un facsímil, una especie de una cosa pintoresca. Fíjate que el cafetín generó muchos daños porque al anclarse en unas paredes con toda la cantidad fue realmente ahora cuesta más pues restaurarlo. Pues estamos ahora culminando estas dos últimas salas y yo te invito para que lo veamos falta prácticamente ya se hizo la reposición del cableado y de todo lo que significa techos y paredes y ventanas y quedaría entonces la colocación del pui, del piso para tener el mismo lenguaje y seguidamente esto pasará a ser una sala de exposición. Yo quería pasar al segundo punto que por un lado es el cementerio pero también es la famosa cárcel. La primera cárcel de clérigos y también de gente que atentaba contra la moral y las buenas costumbres pues venían presos en nuestra cárcel. Salían de esa cárcel enjuiciados y serían inmediatamente llevados con sus grilletes fíjate en esa en esa restauración de los años 80 encontraron ropa encontraron residuos de algunas herramientas digamos de evacuación de utensilios personales y las botaron no se percataron ni las musealizaron entonces que interesante hubiese sido que se armonice con los artículos de expresidiarios que fueron que fueron parte de ese ahí hay ahorita que hacer un trabajo arqueológico y también histórico de quienes fueron los que habían sido enjuiciados cuál fue el delito cometido y cuál fue la sentencia que se habría cumplido y estaba justamente colocado al lado del osario para que sintieran pánico de la muerte para que sintieran el terror y la confrontación además es un techo bajo para que te mueras de calor para que sufras un poco y para que te arrepientas de tu propio pecado fíjate que la cárcel dentro de la interpretación que se le da pues pusieron un poco de vírgenes en tránsito durmiendo o de santos fallecidos que nos relata en absoluto el contexto del espacio gracias a la musealización y un poco a la coordinación que llevamos en el equipo pues se va a generar el ambiente y resaltar por ejemplo la pintura la pintura no los escritos murales que hacían los presos desesperados escribían frases cosas que iban sucediendo dentro de ese recinto tan pequeño se está recuperando se está recuperando de hecho ya se puede ir viendo y luego tenemos el osario que estaría justamente en la parte de atrás que sería la cripta de la primera parroquia de catedral que sería la iglesia de san pedro por último se va a poder conectar todo se va a conectar incluso con la capilla de san pedro de san pedro y de toda la catedral o sea el recorrido empieza en el museo y termina en el palacio arzobispal el museo propiamente como tal visitas la la catedral de caracas musealizada porque tiene cualquier cantidad de obras importantes y culminas en el palacio arzobispal que ya de eso hablaremos a futuro padre ya como cierre que va a ocurrir hoy 18 mira hoy esperan cosas maravillosas en primer lugar desde nuestra pobreza desde nuestra sencillez pues ofrecer un programa que sea ameno en primer lugar abrir los espacios del museo en plena fase de restauración que la gente vea como se restaura un museo que no es fácil que las cosas no son rápidas no son a veces uno quiere todo bonito quiere todo arregladito y eso requiere tiempo requiere dinero requiere esfuerzo requiere organización y por otro lado vamos a estar abiertos desde la mañana hasta las 7 de la noche durante todo el día en el palacio arzobispal y en el museo sacro propiamente como tal para que la gente pueda contemplar y pueda disfrutar de todos estos espacios pero además del recorrido guiado que vamos a tener en la mañana en la tarde y en la noche pues vamos a tener un grupo coral de la Universidad Central de Venezuela que es uno de los grupos corales más importantes será a las 3 de la tarde en el palacio arzobispal te invito para que participes y para que vengas a disfrutar de este día tan importante en el día internacional de los museos así que todos a participar en el museo y tu papá y mamá no permitas nunca que tu hijo se quede sin visitar no uno sino muchos museos de los que tu puedas conocer padre gracias por el día de hoy a ti hermano y mucha suerte para todos y que Dios los bendiga los espero en el día de hoy en el museo sacro de Caracas cada día más cerca de ti y que Dios los bendiga